Gracias y muy buenas tardes. La incertidumbre continúa arropando a padres, estudiantes y hasta profesores. Pues, por un lado, está la Asociación Dominicana de Profesores que se mantiene firme en que no se regresen a las aulas por ahora. Y por el otro, el Ministerio de Educación aboga por un retorno no obligatorio, pero seguro. Para esta segunda semana, muchas escuelas lucían desoladas. El silencio abarcaba cada rincón de centros educativos como República de Chile, de Brasil y Estados Unidos. Que ADP recapacite que, como se está abierto el diálogo, pues que ya que las autoridades se pongan de acuerdo y que esto se pueda retomar ya, porque al final nuestros estudiantes son los más afectados. Mientras tanto, el panorama en otros centros como en Santa Teresa de Jesús lucía diferente, donde al menos el 10% de los alumnos sí asistió. Aproximadamente de un 25% de los estudiantes con virus, porque nosotros hicimos levantamiento con los padres y para saber, los padres enviaron las evidencias. Donde sí fue más o menos masiva la asistencia fue las escuelas Santo Cura de Ars, Emilio Prudón y Celestiana San José, entre otras. Le hacen llamado a los padres, madres y tutores a que reintegren a sus niños a la escuela, porque nosotros como profesores queremos darles el apoyo que ustedes se merecen. La ADP espera tener a manos un tercer levantamiento de los actores de la comunidad educativa con nuevos datos sobre contagios por familia, centro educativo y municipio. ¿Cuántos son los vacunados y cuántos hay contagiados por COVID y de influenza? Será este miércoles cuando la ADP tome una decisión en base a los nuevos datos. Esta información regreso contigo a los estudiantes.